Para mí lo que diferencia a la gente en este mundo no es ni el dinero, ni el carro, ni la ropa, es la educación. Soy Roque Benavides, presidente de CONFIEP, presidente del directorio de compañía de Mina Buenaventura, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo un hijo ya de 36 años y que nos ha dado una nieta muy linda que se llama Martina y es una niña que siempre, supongo que cualquier nieto o cualquier nieta o cualquier niño que llega a una familia genera mucha felicidad y por supuesto la estamos disfrutando mucho. Que la universidad viene de universalidad de ideas y por lo tanto nosotros tenemos no solamente el derecho sino la obligación de transmitir ideas. Me fijé en la meta, no sé, hace más de 10 años que lo que quería era contribuir estando con los universitarios y me gustan mucho las universidades nacionales y de provincias porque hay mucho más ganas de escuchar y porque en el fondo, en el fondo la universidad nacional le ofrece una oportunidad a la gente más necesitada de nuestro país. La educación es abrir la mente. Si de algo me puedo yo jactar es de no haber perdido una sola oportunidad que se me ha ofrecido en la vida para educarme. Yo salí del colegio, ingresé a la Universidad Católica, después hice mi posgrado en Inglaterra, un poco a instancias de un tío muy querido, político por supuesto él, que fue Víctor Raúl Ayala Torre, que me insistió que había que irse a Europa, a Europa y no a los Estados Unidos, como era mi intención originalmente. Mi madre, que tiene 98 años, ella siempre nos inculcó mucho el esfuerzo en la vida y decir, chicos, ustedes tienen una responsabilidad. Un poco le bromeábamos nosotros, qué tanto esfuerzo y tanta cosa, pero de tanta insistencia, mis hermanos y yo nos hemos convencido de que la única manera es esforzándonos, esforzándonos siendo dirigentes gremiales o siendo estudiantes o haciendo lo que nos toque hacernos. Los tres mensajes que yo le daría a los chicos, yo les diría, estudien todo lo que puedan, lean todo lo que puedan y viajen lo máximo que puedan, de tal manera de aprender de otras zonas. Los momentos más importantes de mi vida, por supuesto, han sido mi vida familiar, mi vida con mis padres, con mis hermanos, con mi familia, pero también la vida profesional. La verdad es que en mi hogar siempre hubo mucha austeridad, no hubo mayor ostentación, ni lujo, ni mucho menos. Yo soy el cuarto de cinco hermanos, soy el segundo de los hombres, tengo dos hermanas mujeres mayores, un hermano mayor y un hermano menor. Una vida muy feliz con mis padres, mis hermanos, y por supuesto siempre agradeciendo a Dios por esa felicidad que quisiera mantener en toda mi vida. El Perú es un país maravilloso. A mí muchas veces me han preguntado, ¿y tú te quisieras ir del Perú? ¿Y a dónde te quisieras ir? Pero sinceramente doy vueltas y digo, como en el Perú no hay nada. Uno lo analiza y piensa, los peruanos nos gusta vivir cerca de nuestra gente, cerca de nuestras raíces. Y mis raíces están todas en el Perú. De niño nosotros nos íbamos a Huancabelic, no nos íbamos a la playa. Yo sé que hoy día es muy, como dirían los chicos, muy fashion eso de ir a las playas. Y por supuesto seguramente es muy entretenido para mucha gente. Pero nosotros nos íbamos a Huancabelica, donde nuestros padres iniciaron Compañía Minas Buenaventura y donde al comienzo habían escasos recursos. Y por supuesto parte de esos escasos recursos era que las vacaciones íbamos al sitio de trabajo. Así que para nosotros Huancabelica, la provincia de Angaraes, la mina de Julcani son sitios emblemáticos. Mi vida profesional, quién sabe, es un tanto aburrida en el sentido, comparándome con los millennials que andan cambiando de puesto todos los días. Yo he hecho una carrera muy cercana a mi padre, Alberto de Nayera Quintana. Donde yo he trabajado más de 40 años en Compañía Minas Buenaventura. De lo cual me siento, por supuesto, muy orgulloso porque creo que se ha hecho un trabajo extraordinario. Buenaventura fue la primera empresa minera latinoamericana en inscribirse en la Bolsa de Nueva York en 1996. Y en esa época a mí me tocó ser el gerente financiero y por lo tanto tuve que recorrer muchísimas plazas, muchísimos países convenciendo a los inversionistas de que éramos gente honorable, gente decente y que teníamos un negocio eficiente. Eso exige una disciplina, un orden en la empresa que por supuesto no depende solamente de mí, depende de las 15.000 personas que trabajan en Compañía Minas Buenaventura y con las cuales, por supuesto, yo me siento identificado y agradecido. Creo que al Perú lo único que le falta es ponerse las pilas, realmente ser conscientes de innovar. Innovar en el sentido de hacer las cosas bien. El Perú con su potencial, sus recursos naturales, con su gente, con su agricultura, con todas sus tradiciones, tiene un potencial enorme, enorme para crecer. No le falta nada. Los peruanos tenemos que trabajar juntos y que no podemos estar en broncas. La verdad es que los pleitos destruyen más que construyen. Yo creo que en el Perú, hoy por hoy, en los últimos tiempos, nos está faltando un poquito más de perdón y especialmente en política. Pero por el lado del sector privado, yo noto que es un sector privado muy dinámico que por supuesto tenemos que exigirle que no haya casos de corrupción. Los grandes males del Perú, si a mí me preguntan, son hasta cuatro. La corrupción, la informalidad, el centralismo y quién sabe el populismo. Y si nosotros logramos enfrentar esos grandes males, tendremos un país próspero, un país desarrollado. No digo al 2021 porque ya está muy cerca, pero al 2030 tendremos un país mucho mejor de lo que tenemos ahora. Si es que tengo que escoger un valor, escojo la lealtad. Porque de la lealtad sale decir la verdad. Esa lealtad que lo hace a uno confiar en esa otra persona. Es probablemente lo que cualquier ser humano tiene que valorar más de otro ser humano. Se aplica en la vida personal, en la vida profesional, en la vida gremial. Sueño con colaborar en mi vida profesional, pero también sueño, por qué no decirlo, en mis aficiones, en mi familia. Sueño, por supuesto, con ver muchos más nietos. Y tener la oportunidad de ver a mi hijo también desarrollarse. Y por qué no decirlo. Sueño con ser feliz. Todos tenemos que buscar la felicidad. Y yo creo que de esa felicidad es que uno puede transmitir mayor felicidad a más gente.